Serenísima una noche más que si fuera un infante, en lo crespo de diciembre quiso por dicha estrellarse. En lo crespo de diciembre quiso por dicha estrellarse. Ande el baile, ande el baile, ande el baile, al sol que ha nacido por Dios verdadero, por Dios verdadero, y todos le aclamen. Ande el baile, ande el baile, y al sol que ha nacido por Dios verdadero, por Dios verdadero, y todos le aclamen. Ande el baile, ande el baile, ande el baile, ande el baile, y al sol que ha nacido por Dios verdadero, por Dios verdadero, y todos le aclamen. Serenísima una noche más que si fuera un infante, en lo crespo de diciembre quiso por dicha estrellarse. En lo crespo de diciembre quiso por dicha estrellarse. Ande el baile, ande el baile, ande el baile, ande el baile, y al sol que ha nacido por Dios verdadero, por Dios verdadero, y todos le aclamen. Ande el baile, ande el baile, y al sol que ha nacido por Dios verdadero, por Dios verdadero, y todos le aclamen. Por Dios verdadero, y todos le aclamen.